¿Quién creen? Ahora sí, ¿quién creen que es la ganadora? Repito, invitamos de nuevo al licenciado Roberto Mejiaro Balcaba, secretario de Ayuntamiento, para entregar el premio. Ahora estamos en espera del licenciado. ¡Vamos! ¡Ahorita es cuando más! ¡Se necesitan sus corras! ¡Se necesitan sus corras! Ya está aquí listo. Y también está con nosotros, Mariel Cornejo, para entregar la banda a la señorita Yagualica 2011. Primero vamos a nombrar a la primera suplente. ¿Quién será? ¿Quién de ustedes, chavas? A ver, solo esas corras porque ya lo vamos a decir. Y la primera suplente es... ¿Quién es, Crisín? Es... ¡María Cáceres! Y la ganadora... Y la ganadora... La señorita Yagualica 2011 es... ¡Guepalí! 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 ¡4 grand puso! ¡Guepalí! ¡Gracias! Yagualica ya tiene reina. ¡Muy! 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 La señorita Cecilia Wendolín Aguayo Rubalcaba Un aplauso para todas y cada una de las candidatas que lo hicieron muy bien Señorita Cultura y Belleza Yagualica 2011 La señorita Cecilia Wendolín Aguayo Rubalcaba Inventamos a nuestra reina que haga su pasarela oficial como reina de Yagualica 2011 Un aplauso para ella Señorita Belleza y Cultura Yagualica 2011 ¡Wendolín! Invitamos a todos a que estén en el 15 de septiembre la coronación de la princesa y de la reina de Yagualica 2011 ¡Felicidades!